¡Vamos con este cartabalcito de 2015! 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 Misképlasitapi, chekjiri kusangi Misképlasitapi, chekjiri kusangi Dikrébiri wampis, yankhaji kusangi Dikrébiri wampis, yankhaji kusangi Pebre roki yapi, baki na to sona Pebre roki yapi, baki na to sona Dikrébiri wampis, yankhaji kusangi Dikrébiri wampis, yankhaji kusangi Kusangi, baki na to sona Amapunucha el mañeji peri mila, apunigo mankichu Arpillatra, soltera txaka diga Eso es indira, amapunucha homo Misképlasitapi, chekjiri kusangi